Cuando estás en tu peor momento, es como que no hay nadie, ¿no? Pero cuando estás en el mejor momento, todos están ahí, todos, todos, todos. Porque los chinos juegan muy TryHard, porque así están ellos, así están diseñados ellos. Llegar a la perfección. Veo mi galería y veo puro patitos, que asco. No encuentro la foto que quería, la del Dota. Este gatito enfermando a la gente, echándole raticida a su comida de todos. Cuando el gatito se salga, va a ser la de... Yo me acuerdo que Nymph, él dijo, voy a descansar del Dota, no voy a jugar, porque no sé qué cosas pasó y no iba a jugar. Dos semanas después, Tunder, gatito. Miki, antes de una partida de torneo, ¿juegas algún ranker? No. O sea, a veces, a veces juego en las mañanas, o sea, si el torneo es en la tarde, juego en la mañana. O a veces ni siquiera tengo ganas de jugar Dota en la mañana. Solo quiero jugar el torneo y me juego Arcade del Dota, ¿no? Los Customs. Los Customs son más divertidos que las Pubs. Pero las Customs da igual si pierdes, ¿no? Y no son tan largos, creo que eso es lo mejor. La del Sol y As, prepárate desayunando nomás. No sé, yo me pongo a pensar, yo soy un gringo y veo la entrevista de uno de S.A., ¿no? Y que, escucha, le pregunten, o sea, le pregunten cómo se ha preparado todo para jugar. Yo creo que, que he timado, cualquier jugador hubiera dicho, no sé, yo me he preparado viendo los juegos, me he preparado, no sé, jugando en la mañana para calentar. No sé, un montón de cosas, analizando todos sus juegos, sus anteriores torneos, héroes, bla, bla, bla. Pero, ya no dice desayunando, po. ¿Confirmas que eres el nuevo fichaje de la Mango Academy? No, no me contrató el profe. ¿Te cuesta esperar el jet lag? Eso es, el jet lag es, creo que, como te acostumbras al ping, ¿no? De 100 a 1, creo. No estoy seguro de que... Ah, ahora hay diferencia. No, da igual eso. Yo a todos los Pubs que he conocido, bueno, con los que he viajado, nunca han tenido, creo, ese problema. Bueno, o sea, el equipo de ahora es como que nadie ha tenido problemas para adaptarse a otro ambiente, ¿no? El horario y demás. ¿Para ti qué equipo es el favorito? ¿O es un poco más fuerte en la ISL? No he visto los equipos que están, la verdad. Tampoco voy a ver porque, o sea, creo que me da un poco igual que equipos Stain, ¿no? Igual es como que todos juegan igual, ¿no? No, no, no igual, igual, pero... Es como que todos igual juegan Dota, ¿no? O sea, debe haber equipos, como siempre, buenos, o que están en un buen momento, y de ahí hay otros equipos que están ahí, ¿no? Después están los equipos que pueden dar sorpresas. Pero igual, cuando vayamos, todo igual vamos a jugar Dota, ¿no? ¿Tienes tener confianza en tu equipo? Porque yo sí. Sí, o sea, yo sé que, poxa, si a ellos quieren jugar, van a jugar bien, ¿no? Y vamos a ganar. Entonces, ¿qué pasó en la Major? Pucha, vino el meta chino, ¿no? Que fue un meta directo para nosotros, que nos caga, ¿no? Todo nuestro estilo en lo que jugamos, o... El momento también han pasado muchas cosas, ¿no? Cada uno creo que ha tenido dificultades, ¿no? Por eso como que nos ha ido mal en este torno también. Tienes que ir a más, ¿no te conformes solo con ser el mejor deseo? Vea, broma. Sí, o sea, yo no me conformo. Creo que, o sea, los jugadores de Dota que me conocen, eh... Saben, ¿no? Que, como que... No sé, como que quiero ganar todo, ¿no? Es como que quiero, quiero todo y quiero más, hacer algo así. Es como cuando entra un, no sé, un nuevo jugador o un equipo. Es como que luego tiene hambre de ganar, ¿no? Creo que para que los equipos funcionen y demás, todo, tiene que... No sé. Es como que tienes que tener las ganas de ganar, ¿no? El hambre de ganar. Creo que no importa que tan bueno seas, si no tienes como que esa hambre, ¿no? Esas ganas. ¿Crees que el hate de Beast Coast es demasiado? El hate de Beast Coast... La gente siempre es así. Eso es como los amigos, ¿no? Cuando estás en tu peor momento, es como que no hay nadie, ¿no? Pero cuando estás en el mejor momento, todos están ahí. Todos, todos, todos. Es como dicen, ¿no? Hay una frase sobre eso, de... Cuando ganas... Cuando ganas, como que todos están ahí, ¿no? Como que no... O sea, ya, 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 me acordé. Es como que cuando no estás en el peor momento de alguien, no esperes estar en el mejor momento, ¿no? Algo así, ¿verdad? La pregunta sería, ¿por qué estás jugando así? ¿Qué? Ahora, sé, ¿por qué estás jugando así? ¿O solo es estrategia para el T? No, simplemente estamos jugando, ¿no? A lo que salga del torneo. Como no estamos completos, se siente raro, ¿no? Pero cuando estaban completos, se empataron. No es como que esa... Me refiero a que cuando estamos todos, es como que cada uno fácil tiene más ganas de jugar, ¿no? No sé. Yo quiero ganar todos los torneos, ¿no? Pero... Como que tal vez no... No se sienten tan motivados, ¿no? Porque no es de PC o no es algo de Valve. No estoy seguro de la verdad, pero... Es más cómodo cuando jugamos todos juntos, ¿no? Yo quiero... O sea, que los héroes que sean fuertes en este nuevo parche. O sea, para el T. Yo quisiera que esté el de S-Rack. O sea, que siga fuerte. Que no le hagan casi nada. Que esté el Nature. Y que esté la Pug para off. La Pug para off, pero no para medio. Pucha, de ahí... Creo que eso es lo que... Los héroes que más quiero para que estén fuertes en el team. De ahí el Timber. Sé que lo van a nerfear, así que me olvido del Timber. Creo que esos son los que más quiero que estén más fuertes. De ahí el Sankin igual, ya que le den algo. El CK, tal vez. ¿Nerf inminente de Axe? O sea, soy yo correcto. Sí, el Axe igual es una posibilidad. O sea, yo no sé qué le van a hacer al Axe. Porque hubo un parche en donde al Axe le bajaron la probabilidad de la tercera, ¿no? Que era 10% antes. De ahí le bajaron a 5. Pero sigue siendo OP. O sea, ¿qué más le pueden hacer? ¿No bajarlo a 3 o a 2? Es algo raro. Fácil van a ser que las copias ya no saquen la tercera, ¿no? El giro, no sé. No, 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 no.